Música Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! No estoy tan loco como tú Oye, suéltame ya Ya verás tú Quieto, muchacho ¡Desenrédate! A ver, choque la mano, primo ¿Y para qué me quieres tú, eh? Un rumor vino a mi real oído Cómete un banano Que tú quieres quedarte en la selva Quedarte en la selva, seguro que sí Bueno, pues el rey Luis Que soy yo Voy a ganarte el negocito Ahora dos bananos ¿Y qué? ¿Hacemos el trato? Sí, rey Yo haría cualquier cosa por quedarme Entonces Te lo voy a explicar ahora mismo, chico Yo soy el rey del jazz El más mono rey del swing Más alto ya no eres sufi Y esto me hace sufi Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo Quiero vivir Ser tan mono me va a furrir Oopi-doo Quiero ser como tú Quiero andar como tú Dar como tú A tu salud Shoo-ba-dee-doo Baby, love me Scooby-dooby-dooby Chanté-wa-quí Militarías tú Shoo-ba-dee-doo No, 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 no. No, 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 no. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. ¿El fuego? Así que eso es lo que quiere ese limón. Lo voy a hacer plenazos. Lo patearé. Lo... ¡Uy! ¿Qué ritmo pasa, bro? Miren este cartel de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me suja. Ah, ¿quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un grito.